Pero esta canción yo la oí desde que estaba chiquito Creo que muchos de ustedes también la oyeron Se llama 12 Cascabeles Oigan pues Pero para oírla por favor les pido solamente un favor Suscríbanse a mi canal Como Alfredo Agredo Música En Youtube Denle like y compartan para que la comunidad Siga creciendo y sigamos cantando Mucho tiempo más 12 Cascabeles lleva mi caballo Por la carretera Y un par de claveles al pelo prendido Lleva mi romera Y la carreta que va adelante Mil campanillas lleva sonando Y hasta sus ruedas hacen su cante Porque los ejes van repicando Para el cubierto con arrayanes Todo lo del cielo de Andalucía Que bien brasean mis alazanes Que no hay carreta como la mía 12 Cascabeles llevan mi caballo Por la carretera Y un par de claveles al pelo prendido Llevan mi romera La carretera se hace de flores Al paso alegre de las romeras Hay madrigales, besos y amores Por los caminos y las laderas Bajo las alas de mi sombrero Bajo las alas de mi sombrero Ay que bonita va mi romera Va derrabando gracia y salero Parece suya la tierra entera Doce Cascabeles llevan mi caballo Por la carretera Y un par de claveles al pelo prendido Llevan mi romera Dos Cascabeles llevan mi caballo Por la carretera Y un par de claveles al pelo prendido Llevan mi romera Doce Cascabeles Eso